Javier Fernández Maestre En el mundo se ha complicado la vaina Les advierto que la cosa está maluca En el mundo se ha complicado la vaina Les advierto que la cosa está maluca Y solo porque un hombre atrevido de Rusia Sin pedir permiso se metió en Ufrania Solo porque un hombre atrevido de Rusia Sin pedir permiso se metió en Ufrania Y es que piensa como ya tiene el poder Tiene que estar humillando a los demás Y es que piensa como ya tiene el poder Tiene que estar humillando a los demás Pero mira bien donde vas a pisar Porque a ti te pueden dar plomo también Pero mira bien donde vas a pisar Porque a ti te pueden dar plomo también El atrevido, descarado presidente Que ha matado tanta gente que prendió la guerra Hijo de puti El más vecino, más vecino, miserable Que tiene un país tan grande y está peleando tierra Hijo de puti El atrevido, descarado presidente Que ha matado tanta gente que prendió la guerra Hijo de puti El más vecino, más vecino, miserable Que tiene un país tan grande y está peleando tierra Profesor Rafael Huelva Y Daniel Caldera Espérame en Cartagena Darío Pérez Y Elizabeth Hermandito que se quiere ¡Ella! ¡Ella! ¡Abroso! Rabo Alpirón El cacique de Moroa ¡Ey! ¡Ey! Oye calvo sinvergüezas y atanero Yo quiero saber que es lo que a ti te pasa Oye calvo sinvergüezas y atanero Yo quiero saber que es lo que a ti te pasa O es que piensas que a ti por tus amenazas Todo el mundo tiene que tenerte miedo O es que piensas que a ti por tus amenazas Todo el mundo tiene que tenerte miedo Lo que sí te dijo puti Vladimir Es que el día que muera no te lleva a más O es que cree que esa tierra que está peleando Se la van a echar en el cajón a ti O es que cree que esa tierra que está peleando Se la van a echar en el cajón a ti Darío López Eker Y Benjamín González Hernández Los compositores en Cartagena Hijo de puti El atrevido, descarado presidente Que ha matado tanta gente que prendió la guerra Hijo de puti El más vecino, más vecino, miserable Que tiene un país tan grande y está peleando tierra Hijo de puti El atrevido, descarado presidente Que ha matado tanta gente que prendió la guerra Hijo de puti El más vecino, más vecino, miserable Que tiene un país tan grande y está peleando tierra Lairo Y Elizabeth Pérez El maldito que se quiere ¡Aguanta! 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 ¡Aguanta!